Durango mi amada tierra adoptiva callada y tranquila ciudad colonial hoy te digo adiós pero te llevo en mi corazón gracias porque pude volver a ver tu hermoso cielo azul gracias porque pude volver a ver a mis amigos a los que hice en esta bendita tierra que amamos a como amamos a nuestra propia tierra Durango el corazón de la república mexicana hasta luego Gracias por ver el video